Hola, muy buenas a todos, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Espero que muy bien, un nuevo vídeo en el canal y en este caso vamos con otro vídeo de mercado. La verdad es que OP8 ha evolucionado bastante, hemos tenido noticias de OP10, hay un poco de avance metado en OP9 y traer un vídeo ahora mismo viendo un poco cómo está afectando todo esto al mercado me parecía bastante interesante, así que aquí os lo traigo. Vamos a repasar primero todo el estado de OP8 y luego vamos a ir viendo un poquito cartas interesantes o cómo se está comportando el mercado con cartas que son muy interesantes de cara a 8.5 OP9 y vamos a hablar un poquito de cartas que podrían llegar a ser importantes o interesantes de cara a OP10, que aún falta bastante, pero estamos empezando a tener estos spoilers de OP10, así que también me parece relevante. Primero, antes que nada, vamos a empezar con el tema de las cajas. Como veis, el precio de las cajas de OP8 está muy, muy, muy bajo. O sea, tenemos cajas disponibles desde 60 euros más envíos y tal en España, pero o sea, el precio genérico de las cajas está muy bajo y tenemos bastante stock. O sea, el precio de las cajas parece no ser un problema. Aparte, por lo que hemos estado viendo, luego de las SRs también tenemos stocks de SRs, entonces no es que sea un grandiosísimo problema. mercado en un puesto, o sea, un punto bastante, bastante bueno, la verdad. Esperemos que podamos seguir un poco la tendencia de tener stocks sin problemas también con OP9, que ya sabéis que vienen esas cinco mangas con una de ellas dorada, etcétera, etcétera, que eso puede ser un poco locura. Pero bueno, aparte de todos los hits que tenemos, guantes nuevos, etcétera, va a ser bastante locura OP9, la verdad. OP8 creo que es un poco la calma antes de la tormenta, pero esperemos que la tormenta OP9 no sea tan fuerte como fue la de OP5, las cosas como son. Luego ya entrando un poco en las SRs, que es lo que digo, veis, tenemos unidades de sobra. Tenemos a Edward Newgate, que cuesta literalmente nada. Te viene, vas a comprarte un sus a la librería de al lado y te regala uno de estos. En el Colacao te regalan un playset, o sea, es que lo que hay no vale absolutamente nada. Tengo cuatro copias, efectivamente tengo cuatro copias. ¿Por qué? Porque es un poco lo mismo que pasó con Porch, antes que valía nada, luego se vio que se podía usar en Reiju y subió el precio un poco de la carta. Yo todas estas cartas que cuestan tan tan poco, me las pillo ya por si ahora, yo que sé, se les va y anuncian cualquier cosa, que tenga una mínima sinergia con él, que parece ser que no va a ser así, pero es que para el precio que tienen, y yo que quiero tener la colección de cuatro de cada para poder jugar a futuro lo que me salga de las narices, cuando ya están estos precios me las compro siempre, porque es como ¿qué más me da que baje de 10 céntimos o de 20 céntimos a 15? Me es irrelevante. Pero si anuncian cualquier cosa y luego sube a dos euros, pues me puede tocar más las narices el llegar a comprarla. Entonces, por eso, ese punto de las cartas de este precio, la Snake, exactamente igual. Kaido, bueno, ya está, pero sí, Kaido también, tengo mis cuatro. Es lo que digo, todas estas cartas me las pillo, me olvido ya de ellas y completamente fuera. Kaido sí que tiene juego, estos dos ahora mismo no tanto, pero Kaido, como se usan pocas copias, no se llevan nunca prácticamente, no he visto una lista con cuatro Kaidos, así que competitiva, quiero decir. El precio es bastante económico, vemos que hay bastantes unidades, hay menos que estos dos, obviamente, pero aún así. Carta ultra económica, que si la quieres píllatela ya, lo mismo exacto que Bonnie, son cartas que te cuestan 40 o 50 céntimos en single, si quieres playset, que esté más o menos cerca y te salga bien el envío, a lo mejor, eso, menos de un euro. Y lo que digo, yo aquí estoy mirando para gente como yo, que no tiene un mercado cercano, que no vive en ciudades como Barcelona, Madrid, Valencia, etcétera, etcétera, que tienen un buen mercado, bien sea por WhatsApp o bien sea de distintas formas. Entonces, si tenéis acceso a ese tipo de markets, probablemente, lo que es la carta, lo que es el single, os puede llegar a salir un poquito más cara, pero como os ahorráis todo el tema del envío, os puede llegar a compensar bastante. Es estudiarlo, mirarlo y tirar para donde lo que mejor te salga. Pero es eso, estas cartas, un playset y tal, te puede costar alrededor de 4 o 5 euros, contando todo, tampoco es el fin del mundo para nadie. Carrot, que aquí ya empezamos con las que están cerca del eurito, tal, un euro y algo. La veo ya en un buen spot, es una carta muy buena para verde, es fundamental, en el meta 8 o 5 creo que va a tener una importancia bastante grande y no la veo nada mala adquisición. A ver, si eres jugador de verde, obviamente, la vas a pillar, pero si eres un poco, como yo con el resto de colores, que quieres tener 4 copias o que simplemente la quieres por colección o para futuro o por si acaso, lo que sea, ya está en un spot más o menos decente. Vemos que todas estas cartas van yendo poco a poco hacia abajo, la tendencia siempre es hacia abajo. ¿Por qué? Porque es eso, son cartas que cada vez se abren más, la gente ya las tiene, entonces la demanda no sube precisamente y la oferta poco a poco sigue subiendo. Es lo mismo aquí con el chopper. ¿Qué es eso? Todas estas cartas van a seguir bajando paulatinamente y si a lo mejor os esperáis dos semanas, tres semanas, pues en vez de a lo mejor cuatro euros el playset os cuesta tres cincuenta el playset o algo por el estilo. Ya ahí depende lo que quiera valorar cualquier persona, lo que quiera valorar cada uno y lo que le interese o no. Pero yo es lo que digo, normalmente yo de salida estas cartas no las pillo porque lo que decimos dos euros y pico, cuatro euros el caído, la snake dos euros y pico también, el barba dos euros, luego van bajando pero ya vemos a los precios a los que llegan. Yo creo que ya están en un spot en el que puedes comprarlos más o menos bien sin tampoco luego ver que piensas que he tirado mi dinero. Chopper también es una carta que ha bajado bastante. Pero bueno, Chopper es una carta muy importante en deck como es Zoro por ejemplo y creo que es una carta roja que a futuro puede llegar a ser bastante relevante así que tener tus cuatro copias, yo ya las tengo, este bicho no me parece nada nada mala idea. Problema del deck de este señor, el Chopper de Ebe que ha subido como a la espuma en cuanto se ha empezado a popularizar un poco el deck, es lo que le pasa a las cartas de Ebe, que a la nada que se popularizan el precio se va a las nubes entonces con las de Ebe a lo mejor sí que tendría que hacer un vídeo aparte hablando de las cartas de Ebe que es eso, ahora por ejemplo yo que sé, el Inazuma de Ebe cuesta nada pero como se popularice un deck de que lo urse, cuidado con el precio al que puede llegar, lo mismo la Bibi con cualquier deck de Baroque, etcétera, etcétera. O sea, hay que, las cartas de Ebe pueden llegar a ser un problema y mínimo supongo que hasta que salga de best 2 que ya podemos esperar a lo mejor año y medio, dos años para su salida, no creo que vayamos a tener mucho reprint. También lo único bueno, y perdonad que ya acabo con este inciso de Ebe y sigo con OP8, es el hecho de que las cajas siguen estando ahí, siguen valiendo lo que valen, entonces si empiezan cada vez a ver más SRs caras de narices en el set va a llegar un momento en que la gente va a abrir las cajas porque va a compensar y debería subir también la oferta. Entonces es como que están limitadas porque hay muchísima caja de Ebe 01 aún sin abrir, entonces eso es una parte positiva. Y seguimos con un poco lo mismo, Linlin que es casi lo mismo que el chopper si juegas morado, es una carta bastante interesante a tener, Placer tampoco es que sea ultra caro, Nami aquí ya empiezan a subir un poco los valores, aquí ya empiezan a ser cartas que te piensas un poco más, si es solo por colección, obviamente si es para jugar te la tienes que pillar, es muy muy buena la Nami nueva de Hez, pero es eso, tampoco es una carta que ahora ya esté en un precio prohibitivo, por ejemplo pagar 5€ por esta carta y que ahora esté a 2€, 2€ y algo, te puedes sentir un poco casi estafado, si ahora de 2€ baja a 1€ y poco, pues dices, bueno a ver, tampoco es la muerte de nadie, Black Maria un poco lo mismo, carta que salía a 7€, 3€, ya se ha ido a la mitad prácticamente, te puede llegar a bajar a 2€, sí, pero ya no es una bajada tan 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 grande, es cierto que el playset puede llegar a ser un poco difícil de conseguir, te puede llegar a salir eso, 4€ y algo la carta, puedes hacer la estrategia de pillar 2 y 2, pillas estos 2 y pillas estos 2, por ejemplo, y te saldrían en unos 10€ el playset, que serían 2, tampoco, no, perdón, 10€, sí, estoy bien, te saldría en 4, 8, 16, 17, 18, perdón, euros el playset, que tampoco es, bueno, a ver, sin más, está en un precio decente, es que antes lo que hice fue sumar 4 y 4 y sumarle el envío, pero no, son 4 por 2, más 4 por 2, más sumarle el envío, que cambia. Bueno, luego tenemos el jack, que son 3,50 las singles, 5€, es la cara, a ver, es lo que hay, obviamente, ya que es un auténtico cartonazo, pero bueno, lo que decíamos, es tan buena que más o menos se va manteniendo, pero ya vemos que la tendencia sigue siendo para abajo, sigue yendo hacia abajo, y es eso, de los 7€, 7€, 6€, va bajando, 5€ y algo, y es eso, singles a 3 y pico, empieza a haber packs de 2 a 4€, que es lo que decíamos, que son 16, más los envíos, 18, 19, son a menos de 5€ la copia, por la SR más cara del set, no me parece una locura, con eso, más pillándote el mítico pack conjunto de comunes, poco comunes y raras, por, no sé, a ver, tendría que hacer cuentas, 20, 40, por redondear, 55€, así, por 100€ más o menos, redondeando, o algo menos incluso, si lo pillas bien, tienes todo el set menos las secretas, que yendo a ver las secretas, si quieres la de Kaido y Lilin, te la meten, o sea, si le vas a pagar a alguien 100€ por el playset completo de OP8 sin secretas, le dices, oye, me metes el Kaido y Lilin, y si los tiene, te dice que sí, porque es que esto para una secreta es una vergüenza, una completa vergüenza, o sea, 3€ la secreta, es duro de ver, a ver, es que no es útil, no es buena, sirve para combos memes, pero fuera del meme no sirve para nada, y bueno, a ver, está ahí, es ultra barata, si la queréis pilladla y poquito más, yo me voy a pillar un par de copias, aún no las tengo, pero me voy a pillar un par de copias, porque lo clásico, está ultra barata, el día de mañana sacan alguna cosa que tiene un combo decente con él, de cualquiera de los dos arquetipos, tanto de Big Mom Pirates como de Animal Kingdom, y oye, pues puede, prefiero tenerla también, oye, por colección, me pillaré un par de copias y a ser feliz. El que sí que es un problema es Rayleigh, que vemos la curvita que lleva hacia arriba, yo lo dije, Rayleigh o era pillarlo al principio del todo, o esperar un poco a que pase y se vaya, por así decirlo, el foco de atención de él, y veamos ese DeVest llegar, este tipo de cosas, ¿por qué? Porque la gente va a tirar a comprar cartas de DeVest, la gente se va a poner a comprar Cuzzans, por Salinos, Kids, etcétera, etcétera, y muy probablemente el foco se vaya de este Rayleigh, que ahora mismo está bastante encima de él, y con eso a lo mejor podemos frenar un poco esa subida, porque la demanda ya no va a ser tan alta o no debería ser tan alta, que es lo que suele pasar en el juego, que la gente muchas veces en el mercado seguía por el hype, seguía por el FOMO, cualquiera de estas dos cosas, y los precios no siguen una tendencia lógica, ¿por qué? Porque Rayleigh ahora mismo en el método P8 tampoco es que sea ultra relevante. Rayleigh tiene esta curva porque en el método P9 y a futuro tiene pinta de ser una carta muy buena y muy necesaria para casi cualquier mazo rojo, entonces el que ahora mismo esté subiendo es un poco por esa tendencia. No sé yo, no soy adivino, no tengo mi bolita de cristal, no puedo decir 100% lo que va a pasar con esta carta, pero que es una muy interesante a la que tenerle el ojo encima para mínimo tener tus dos copiecillas, tres copiecillas, me parece que sí que es una carta a la que tenemos que tener en cuenta. Con esto ya vamos un poco viendo todo lo de P8, que vemos que quitando alguna cosita está todo muy muy bien, básicamente quitando Rayleigh, el resto de las cartas son muy fáciles de conseguir. Nos vamos a 8-5 y 8-5 trae problemas. El primer problema es, bueno, el meta de Doffy, va a ser un meta de Don Quixote, Doflamingo, Azul, do P1. El starter te facilita mucho montarte el deck porque ya te viene una gran parte de todo lo que tú quieres, te viene ya ahí dentro. Pero el problema, y es algo que yo llevo no sé cuánto tiempo diciendo y que se podía, podéis ver los otros vídeos de mi canal, uno detrás de otro, y lo he dicho desde que se anunció prácticamente el ST nuevo, bueno, el ST de reprint, esta carta es un problema. Y ya vemos, yo, literalmente, el playset me costó 5 euros. No 5 euros la carta, 5 euros en las 4. 5 euros me costó el playset. Ahora mismo con eso no tienes ni una copia. Tenemos a alguien que sí que te pone una suelta 6 de milagro, pero las cartas realmente empiezan a partir de 8 euros y pico. En el mercado en España, por WhatsApp y tal, en el mercado general y lo que he estado viendo, es muy raro que alguien ya te lo suelte a menos de 10. 9 como mucho. Entonces, es una carta que muy probablemente cuando salga el ST va a superar los 10 euros. ¿Que es un poco tarde ya para pillártela? Pues probablemente sí. Que es una carta que cuando Doffy se vaya o Doffy reciba un palo o haya cualquier cosa que quita Doflamingo del meta va a bajar otra vez bastante de precio, también es bastante claro. Entonces, si vais a jugar Doflamingo, pilláosla ya. Si vais a jugar Doffy y no la tenéis, os hace falta. No hay por dónde escapar de ella, es obligatoria. Que sigue siendo aún así por el rendimiento que te da un muy buen deck, porque sí, te tienes que gastar algo de pasta en Gimbays, más luego dos STs, que ya te pones en unos 70 euros más o menos aproximadamente, y alguna cartita extra, 80 y pico, 90, pero por 90 euros, es que estoy dudando entre si decir tier 0 o tier 1, porque va a ser probablemente el mejor deck del formato, sí, pero no sé si va a llegar al punto de tier 0, falta por verlo aquí en Occidente, porque aquí somos de sacar respuestas raras y hay que ver cómo se comporta contra ellas. Así que tengo ganas, pero que va a ser uno de los mejores decks, eso es algo que nadie lo puede dudar. Así que eso, deck caro, bastante caro, si te quieres comprar todo ahora para lo que podía haber sido en su momento, ya digo, yo tengo ya todo listo para poder montarme el Doffy, que dudo mucho que lo juegue demasiado, o sea, si tal lo sacaré alguna partida por las risas, pero sin más, mi hermano probablemente sí que lo juegue más. Y a mí me ha costado el deck de Doff Flamingo ni 40 euros en total, más o menos, me debe haber salido. Claro, pero esa es la diferencia, y lo repito muchas veces, entre prepararte con tiempo en One Piece y comprar meses vista a simplemente ir pillando las cosas cuando salen. Porque quiero decir, el ST de Doff Flamingo se sabe que iba a salir desde hace mucho, se vio que era muy fuerte desde hace mucho, y ya no te digo que lo pillaras abajo cuando lo pillé yo, porque es lo mítico de que yo he dicho ahora, por ejemplo, con los New Gates, que ya los he comprado, aunque ahora no sirve para nada, de cara a un futuro, no digo eso. Pero cuando se vio todo esto, la copia de esta carta costaba 2 euros o algo así, que por 10 euros tenías el playset. Es un poco a lo que voy. No es una carta que tú digas, pillo y tengo que estar 24-7 mirando, es algo que cae muy de cajón, igual que pasó con el Sabo, con las Hiyoris, todas estas cartas cuando iba a salir el ST13. Simplemente tener este tipo de información te puede ayudar a conseguir las cartas mucho más baratas, pero eso sí, teniendo que comprarlas antes de tiempo y guardarlas en tu álbum durante un mesecito, un mesecito y medio, dos meses, esperando a que salga lo que las potencia y lo que va a hacer que suban a estos precios, que es lo que estamos viendo aquí. Y esta tendencia no tiene pinta de parar. Esta tendencia tiene pinta de que va a seguir durante un buen tiempo yendo poco a poco para arriba. Y si nos vamos al número de artículos disponibles y comparas la oferta que hay de Jinbase con cualquier otra SR do P7, la diferencia es bastante grande. De ahí este precio porque hay demasiada demanda y la oferta no es capaz de seguirle. Así que es un poco el porqué de esta evolución de precios. Luego otra carta, sí, un poquito interesante de cara a este Doflamingo, que sé que no es obligatoria, sé que hay listas que prefieren jugar sin ella. A mí me gusta mucho llevarla. Es como opcional, hay tres cartas que son el Buggy nuevo, el Sengoku buscador y esta Peronita de aquí. Sé que pueden bailar un poco entre ellas dependiendo de las listas y demás. Creo que es una carta que yo cuando vi ya todo lo de Doflamingo me la pillé instantáneo, me costó menos de un euro cada copia. Con envíos y tal fueron cinco euros más o menos el playset entero. Y ahora ya vemos que ha tenido una desde este punto. Que bueno, lo malo de Car Market es que solo graba como el último mes, por así decirlo. No te deja ir más para atrás. Yo me la debí pillar más o menos si seguiéramos tirando la gráfica para atrás, un poco por aquí o algo por el estilo. Y me costó eso, un poco menos de un euro cada copia. Y ya vamos viendo un poco la tendencia que tiene. Que no es tan fuerte como la de Jinbei, pero sí que tiene una ligera subida y ya es una carta que puede llegar a doler más conseguirla. Lo que decía, si la quieres, si has estado jugando en el simulador de Doflamingo y te gusta mucho la versión de Perón o quieres tenerla simplemente para poder ir probando versiones, cambiarla y demás, es una carta que me parece una muy buena opción. Sobre todo porque no tiene reprint en The Best. Que luego hablaremos un poco también del hecho de los reprints. Pero bueno, eso, que no es una carta que vaya a decir, no, es que me la reimprimen en nada. Y luego también tenemos el Edward Weevil, que es carta de EVE, que no es SR de EVE, pero es carta de EVE, lo cual implica un comportamiento algo similar a las cartas de SRs, no tan fuerte, pero también era una carta que costaba nada. Y ahora ya vamos viendo un poco la tendencia que el playset ya te empieza a costar euros 80, 2 euros, euro y pico, euro 60, pero bueno, este es suizo, así que te pueden clavar con aduanas, cuidado con esas cosas. Pero ese tipo de cosas, que ya empieza a ser que singles, sí, una por una bien, y de lo que decimos Suiza hay países que te pueden costar más caros, pero cualquier cosa ya más normal, una rara, te empieza a costar un euro y pico, dos euros, que puede llegar a doler. Entonces es lo mismo de siempre, si vas a jugar Doffy lo necesitas, es el resumen. Y luego ya vamos a un poco pasar del Doflamingo, que creo que ya hemos hablado bastante de él, a otros decks que pueden ser interesantes en este 8.5, como es el Pluffy, que obviamente necesita este Sanji SR Counter 2000 Blocker de OP7, que está más o menos tranquilo, no es que Pluffy vaya a romper el meta, es un buen deck, y de cara a OP9 es un muy buen deck, en OP9 mejora muchísimo. Entonces irte preparando para ese deck de OP9 no me parece mala idea, es un poco lo que estoy diciendo con Gimbase y tal. Si queréis jugar el Pluffy en OP9, id pillando las cosas poco a poco, aprovechando las buenas ofertas, vais mirando, que alguien pone una carta muy barata, que a veces pasa que encuentras a alguien que quiere vender rápido, que quiere aumentar su reputación en Car Market, o lo que sea, o en grupos de WhatsApp, que es alguien que necesita vender rápido, porque necesita el dinero, lo que sea, y os sale una buena oferta, podéis ir aprovechando, y son las ventajas que tiene ir con tiempo, ir sin prisa a pillar las cosas, no es que tengo un torneo la semana que viene y tengo que comprar a lo que haya. Si tienes dos meses para ir comprando, pues miro hoy, miro mañana, miro pasado, voy mirando con calma, miro una vez al día así de chill, y cuando encuentro algo decente, pues digo, pues mira para mí. Eso es la ventaja que tienes tan grande respecto a ir al día, por ejemplo. Y ya digo, ahora mismo, dos euros la copia, tres euros más o menos te puede costar precio playset, por ahí andará. Tenemos eso, mítico de hacer dos y dos, pero eso, 3.30 playset, 3.25, 3.50. Es ir mirando, es lo que digo. Mira si cuando encuentres a alguien que ponga, por ejemplo, dos copias a dos euros le pillas esas dos, o un playset a 2.50, o te vas encontrando a veces cosas así y puedes aprovechar ese momento. Ya digo, es carta interesante de cada 8.5 porque Pluffy no es mejor deck del meta, pero es un buen deck en 8.5. Y en 9, cuidado con él, que entre el Sanji y la secreta nueva de Luffy y todo el soporte que le viene también en el propio CT, obviamente, las cartas de CT no voy a hablar de ellas aquí, pero son muy buenas. Es un deck que, cuidado con él en OP9, que puede pelear por el trono. Y siguiendo un poco con estas cartas, que pueden ser interesantes, no son tan claras como el Sanji, porque este Sanji es fijo en cualquier deck de movies morados. Tenemos a Magellan, que es una carta que se está empezando a ver. Es una carta muy molesta a la hora de pelear por mesa, sobre todo estos primeros turnos. Más adelante, cuando ya llegamos a 10 dones, es un poco más irrelevante, pero toda la fase de early, sobre todo si lo juegas en curva de 5, es muy bueno, mete muchísima presión y es eso. Ahora mismo tampoco está absurdamente caro y no me parece un mal pick para llevarte. El Law del ST10 es un poco la misma posición. Carta bastante decente, que no se juega siempre, pero un par de copias en varias listas de Pluffy se ha llegado a ver. Así que es una carta interesante a considerar. Sin más, el Keith de OP5, un poco en el mismo spot. Aparte, está muy barata las cartas de OP5. Así que, si no las tenéis y os interesa jugar morado, yo compraría 4 de estos. Me parece una carta muy muy buena en el color y una carta interesante a tener en cuenta. El Keith de 7 del ST10 también me parece muy buena. Yo me acabo de hacer con 4 copias, hace nada, para acabar de completarme el Dof y Verde Morado, que era la carta que me faltaba. Y no me parece nada malo de cara a tanto a 8.5 como a 9. Es una incorporación que con tanto morado en el meta, en algún deck puede llegar a encontrar su hueco. Y carta interesante cuanto menos. Y ya vemos que efectivamente la gente va viendo que en morado esta carta tiene un hueco y que está poco a poco subiendo de precio. Y estas son un poco las cartas así más tal de moradito. Bueno, me he saltado esto. Bueno, ya habéis visto un poco el spoiler de luego. Pero eso, el Mr. 2 también. Carta que no se lleva en todas, todas las listas de 0.9, pero que sí que tiene hueco, sí que se juega. Y que es una staple de morado clarísima. Está en un precio ahora mismo más o menos decente. Se había estabilizado en torno a los 18 y ahora está volviendo poco a poco a subir. Así que si os interesa, ir echándole un ojito a esta carta. Luego un poco por ir hablando de otros STs más o menos interesantes. El ST de Uta, si no me falla la memoria ahora mismo, es el 16. Que pillándote el ST11, que también es otro de Uta, juntado con este 16 que realmente es una expansión pack del de Uta. Añadiéndole Namis y el Sanji, que es una carta que no vale nada. Ya tienes un deck decente. Entonces, de cara a alguien que quiera empezar en el juego, por ejemplo, pues puede ser una opción. Si te gusta este estilo de juego, si te gusta este arquetipo, o si quieres tener un deck secundario verde, ahí full mono, porque Uta mete unos atracos que no son ni medio normales, de jugar con muchísima mano, etcétera, etcétera. Pues puede ser interesante. Ya digo, es una carta que está ahora mismo bastante económica y que puede entrarte sin ningún tipo de problemas. Así que nada. Luego tenemos el Isho. Hostia, no sé por qué me ha salido eso ahí. Vale, vamos. El Isho de OP3. Ya yéndonos para un poco el deck de Smoker. El deck de Smoker va a abusar bastante del hecho de colocar personajes a coste 0 y destruirlos después con cartas como Jack, Brook, etcétera. Entonces, el tener esta bajada de coste global va bastante bien en el deck. Es una carta que no tiene reprint y es una carta interesante de tener controlada y de tener, no digo cuatro copias porque es muy raro llevar cuatro de una carta así, pero un par de copias mínimo no veo ninguna tontería. Yo tengo las cuatro porque soy así y dije ya que no me voy a comprar dos, me compro cuatro. Y luego pasamos a Sabo, que es que esto no se va a mover. Ahora Bandai se le cruzan los astros y dice, pues mira, te voy a meter en The Best, los Sabos normales en Occidente porque sí, que no tiene pinta de que vaya a pasar absolutamente, pero es Bandai, puede hacer lo que quiera con su juego. A no ser eso, esta carta no va a bajar de aquí, no se va a mover en bastante, bastante, bastante tiempo. Es cierto que si vamos avanzando en los metas y la popularidad del negro y del black yellow va bajando, Sabo debería ir perdiendo popularidad y el precio poco a poco, poco a poco, poco a poco debería ir bajando. Pero ahora mismo a corto plazo esta carta no se va a mover de su sitio, son 20 euros la copia. Estuvimos no sé cuánto tiempo diciendo lo mismo con Sabo que con Jinbei. Que va a salir el black yellow luffy, Sabo va a ser obligatorio y aparte se lleva en luchi, se lleva en casi cualquier deck negro. Esta carta va a hacer falta, cuesta 5 euros, id mirándola, id mirándola. Y ahora ya está a 20, es un poco lo que hay. Happens de manual. Luego tenemos también, que esto ya es un poco entrando en OP10, de cara un poco a los spoilers de OP10, que de hecho, no sé si os habéis fijado antes, pero luffy está aquí. Esta carta, que se había olvidado durante siglos, es la cuarta más vendida en car market y podemos ver un poco que lleva también una curva bastante interesante y graciosa hacia arriba y de hecho vemos las tendencias de precio. Yo esta ya me había comprado 4 copias hace... Pero lo que digo, igual que el barba blanca. Y ya veis, es desde OP4 hasta OP10 que explota. Entonces, por eso digo lo de las cartas SRs que valen nada, que yo me las pillo por tenerlas, aparte de que me gusta el arte, me gusta coleccionarlos. Soy fan de One Piece desde hace años y años y años, llevo viéndolo casi desde que nací, crecí con él. Pero es eso, ya solo para la opción de poder jugarlas en el futuro, por ese precio prefiero tenerlas. Y es eso, está saliendo mucho soporte para Dred Rosa, comba muy bien con la Rebequita. Entonces, aún faltan muchos spoilers, falta mucho por ver para saber si es realmente una carta que va a ser clave en el meta o no, pero la gente está un poco con el hype ahora mismo y es un poco arriesgado. Creo que va a ser una buena carta, obviamente. Si el Usub se juega y se lleva con soporte de Dred Rosa, pues puede ser una carta interesante. Me sigue preocupando el hecho de que se puede ver más con Navy y puede ser un deck full Navy, que puede llegar a molestar bastante. Es cierto que con un agro tan potente como tenemos, no sé yo cómo un deck bicolor de control va a poder aguantar, porque cuatro vidas no son cinco, se nota mucho esa diferencia de vida extra. Pero es interesante, es un poco algo que habrá que ver, algo que habrá que ver cómo evoluciona el meta. Pero esta carta, vemos la tendencia, es la que hay, que luego podemos ver que sea una mierda y la carta se desplome, o puede confirmarse que es carta buenísima y la carta suba de precio. Ahí ya cada uno que decida, yo no me acuerdo si fueron dos euros y algo lo que me costaron las cuatro copias de este Luffy o algo así, que me las pillé hace bastante y yo ya las tengo y me olvido. Y luego a ver, obviamente, si esta carta está decente. Es cierto que se van a azul muchas de las de rosa, pero también está saliendo algo en negro. Entonces puede ser interesante y esta Rebeca puede llegar a ser una carta valiosa. Hay mucha oferta. Dudo mucho que la vayamos a ver subiendo, como vimos subir al Jinbei y demás. Pero a lo mejor si es una carta que requiere y es bastante jugada y requerida, perdón, verla a un precio algo extra, yo que sé, tres euros y pico, o llegando a cuatro, pues tampoco me parecería una locura el ver los playset de esta señora por estos precios. Y poco más. Luego, eso que quería comentar, el tema de The Best. Hay mucha gente que me pregunta, oye, el tema de los reprints, gente que es nueva y anda más perdido. Vale, el set de The Best, que va a ser el primer set de reprints que salga en este juego. Sale dentro de relativamente poco, mes y largo, más o menos pongamos, le mes y pico. Y pues básicamente es eso. Tenéis la lista oficial de cartas, que bueno, aún solo está en la parte asiática de la web, pero ya está puesta. Os la dejaré abajo en la descripción, para quien quiera echarle un ojo. Y ahí podéis ver un poco las cartas que van a venir. A veces esta página tarda en cargar un buen rato, porque bueno, empresa indie y eso... A ver, no podéis pensar que tengan gasto mucho en servidores. Lo que hay. Pero es eso. Tenemos aquí todo el tema de los reprints. Se puede buscar... Es que no sé si me van a reimprimir a Magellan. Pues busco... Con que pongáis la parte inicial, ya llega. Pues mira, hay Yamato y hay Cracker. No hay Magellan. Entonces ya sé que Magellan no está en el set de reimpresión. Que si queréis buscar por un color en concreto, pues podéis mirar todas las cartas que van a tener reprint en morado. Entonces, con esto ya podéis saber si la carta que estáis mirando de comprar va a ser reimpresa o no. Por ejemplo, aprovecho para hablar del Queen. Queen es una carta que en el Pluffy se lleva bastante y es muy buena en el Pluffy. No la he puesto como carta interesante, porque es una carta que ahora mismo... Nosotros nos vamos a ver el precio, que voy a aprovechar a ponerlo aquí un segundo. Son 5 o 6 euros la copia, 6 euros y pico el playset y es una carta común que va a ser reimpresa. Entonces, va a valer nada dentro de poco. ¿Te compensa gastarte 20 y pico largos 30 euros en un playset de una carta que van a reimprimir en nada? Ahí ya es lo que considere cada uno. Bueno, yo probablemente o se los pediría prestados a un amigo o jugaría con algún sustituto a no ser que vayas a jugar un regional y vayas full serio que entonces a pasar por caja y es lo que hay. Pero si eres un jugador más for fun pediría a un amigo, si no jugaría con algún sustituto y una vez que tenga todo, pues ya ahí tiramos para adelante. Una vez que salga de vez, me los pillo y ya fuera. Así que poquito más. Espero que el vídeo os haya parecido interesante, que os haya sido de utilidad y nos vemos en el próximo vídeo. Bueno, espérate, que me he saltado la parte de... Si os ha gustado, eso. Si os ha gustado, dadle like, suscribiros, activar las notificaciones. Tenéis mi Twitter y mi Discord abajo en la descripción. Me he abierto Instagram, que me han rayado mucho, así que me he abierto Insta, como he dicho al principio del vídeo. Lo tenéis abajo en la descripción. Dadle por ahí a follow, avisaré cuando me pongan directo y demás mierdas. Así que poca cosa más. Ahora sí que creo que no me he olvidado de nada. Cualquier cosita en comentarios y nos vemos en el próximo vídeo. Adiós.